El recorrido por el norte Siguiendo el recorrido por el norte, cerca de Luján, nos encontramos con un pueblo llamado Alem, de 400 o 500 habitantes, con 140 años de historia y una bella iglesia que ya cumplió sus 120 años. Antiguamente el primer nombre de este lugar era Los Corrales y tomaba ese nombre porque en estas tierras los aborígenes hacían sus intercambios de animales y de alimentos, hacían los trueques y desde allí nace la identidad de este lugar. Está rodeado por otro paraje que se llama La Majada, Potrero Leyes, El Ceñuelo, En Potrero Leyes encontramos subidas al cerro con hermosos senderos y a unas dos horas de camino la posibilidad de disfrutar de pinturas rupestres. En este bello San Luis encontramos una hermosa geografía y ríos donde bañarnos, gente que nos acoge con mucha calidez y también estamos invitados siempre a reconocer nuestra patria, nuestra Argentina y nuestra hermosa provincia de San Luis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!